Gracias estudios, las clases ya comenzaron, estamos en la institución educativa Santa Rosa en el distrito de Comas donde los pequeños ya están participando de la formación escolar. Esta mañana estamos con la subdirectora de este colegio, la señora María López González. Bueno, que ya cuéntanos cuál es la afluencia de los alumnos que están llegando. El día de hoy hemos tenido una afluencia de 40%, nosotros pasamos de más de 900 alumnos en el nivel inicial y primaria, pero parece que los padres ya piensan andarlo luego. En nuestra escuela están abiertas las puertas para todos los alumnos de la zona, somos una escuela inclusiva con maestros preparados en pronascaf, en católica, en ingeniería y también en pela. ¿La plana docente ha llegado completa? ¿Todavía no los profesores no lo han llegado? Todos estamos completos, todos estamos completos. ¿Cuándo se espera ya que los padres traigan a todos sus niños y esté el 100% del alumnado? Me imagino que el día de mañana o el lunes a más tardar ya tenemos nuestra población escolar completa. ¿Ustedes han tenido algún problema en la infraestructura, problemas dentro de la comunidad? No, acá gracias a la gestión de la directora Alicia Flores Núñez, nuestra escuela se encuentra en un buen estado de mantenimiento, se ha reparado todo lo que es servicios higiénicos, electricidad, los vidrios de las aulas, se ha iluminado el patio inicial, se ha hecho mantenimiento al tanque elevado, se ha mejorado el mantenimiento de la sala de cómputo. Muchas gracias, bien, esta es la información que tenemos desde la institución educativa Santa Rosa en el distrito de Comas, donde los niños ya están formando parte del inicio del año escolar. Directo en directo, RTP Noticias.